Amparo Dos besos le pego con mucha fe Me bebo un birrón entero Y con el tequila me echo a perder Lo cierto es que poco hablamos Solo le dije acompáñame Salimos y caminamos Y nos plantamos en el hotel Y tanto tequila Tengo que dejar No quiero disgusto Sé que despierto y llegan los sustos Y vale ya De sobresaltos con quien me acuesto No me levanto Y tanto tequila Lo tengo que dejar No quiero disgusto Sé que despierto y llegan los sustos Lo malo de los alcoholes Es que no te dejan ver Debajo de los disfraces Lo que puede aparecer Me pasa por cariñoso Soy donante de placer Y sé que amar tiene riesgos Que uno tiene que correr Y mira que no espabilo Que con el tiempo voy a peor Lo pienso y a veces digo Quédate en casa que estás mejor El caso es que de mañana Muy educada Amparo se va Me dice no pasa nada No te levantes y un beso más Y tanto tequila Lo tengo que dejar No quiero disgusto Sé que despierto y llegan los sustos Y vale ya De sobresaltos con quien me acuesto No me levanto Y tanto tequila Lo tengo que dejar No quiero disgusto Sé que despierto y llegan los sustos Y vale ya De sobresaltos con quien me acuesto No me levanto No tengo que dejar No quiero disgusto Sé que despierto y llegan los sustos Y vale ya De sobresaltos con quien me acuesto No me levanto Y tanto tequila Lo tengo que dejar No quiero disgusto Sé que despierto y llegan los sustos Y vale ya De sobresaltos con quien me acuesto No me levanto Lo tengo que dejar En mi vida En mi vida Lo tengo que dejar En mi vida Y tanto tequila Y tanto tequila Lo tengo que dejar Y tanto tequila Lo tengo que dejar Y tanto tequila Y tanto tequila Y tanto tequila